Con el objetivo de que Pasaje luzca con un mejor ambiente, la Dirección de Tránsito y Movilidad del Gato Pasaje realiza trabajos de mantenimiento en pasos, hebras y bordillos. Tenemos un equipo de profesionales técnicos en la materia que conocen mucho del tema, porque hay que saber, no es cuestión de coger una brocha y ponerse a pintar donde uno quiera, sino que hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento técnico. Estamos al momento en una campaña, en una fase de pintar lo que son los pasos hebras, los pasos aceras, bordillos, sobre todo donde vamos a tener el desfile para el primero. Además, se da a conocer que la aceptación de matriculación ha mejorado por parte de los usuarios. De esta manera se entregan alrededor de 50 turnos diarios y en fin de mes no existe congestionamiento. Ventajosamente ahora podemos ver que día a día tenemos un promedio de alrededor de 50 carros, 50 personas que vienen a realizar sus gestiones. Lo que implica esto en el mes pasado, a final de mes ya tuvimos, a final de mes, el mismo numérico, 50, 60, que eso es un promedio algo normal. Ya no los 120, 130, 140 que se hacía cada fin de mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ha habido acogida, las personas han escuchado, están acercándose. Y obviamente quienes se favorecen son ellos mismos porque vienen acá y se encuentran con una serie de situaciones, que han tenido multas caídas, han estado retrasados en el tema de las placas, la calendarización que se llama. Entonces, obviamente, y al ser el último día, obviamente no van a tener espacio, oportunidad para solucionar porque ya les cayó el otro mes. Asimismo, asegura que el trámite demora un tiempo promedio de 15 a 20 minutos por persona, catalogándose como rápido. Sin embargo, existen ocasiones en que el sistema se cuelga. Cuando tenemos, estamos con la plataforma normalmente al 100% operando, es un estimado entre 15 a 20 minutos que se demora por usuario. Y obviamente cuando tenemos estos inconvenientes.